hola mi gente comentan ustedes otra vez por aquí por el canal de rafael como siempre para hacer la vida más fácil más sencilla a ustedes yo le traigo tres remedios caseros para la uña encarnada o uña enterrada como ustedes mejor los conozcan pues continuamos antes de comenzar tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones y ok ya por aquí tengo tres varios ingredientes que vamos a usar para la uña encarnada si usted es la persona que por muchísimo tiempo igual que yo ha sufrido de uña encarnada o de uña infectada es decir de uña enterrada en los pies este remedio es para usted para que lo ponga a prueba hoy le tengo tres excelentes remedios caseros te va a escoger el que usted de mejor le convenga y el que mejor ya date a su bolsillo aquí lo voy a presentar paso por paso como lo voy a hacer para que usted lo haga en su casita los ingredientes que vamos a usar son los siguientes vamos al vinagre de manzana vamos al berkin soda vamos a usar alcohol de herida vamos a usar un algodón y también vamos a usar un diente de ajo eso es todo lo que va a necesitar para hacer estos tres remedios fabulosos usted va a escoger el que usted crea que sea más cómodo para usted pero le aseguro que los tres ingredientes que les voy a preparar a continuación son muy buenos y son muy eficaz para eliminar la infección de la uña encarnada o la uña enterrada pues le voy a preparar este remedio casero o estos remedios caseros para que usted lo ponga en práctica en su casita ya que millones de personas sufren de uña enterrada o uña encarnada pues continuamos ok mi gente el primer remedio consta de lo siguiente vamos a usar una cabeza de ajo la vamos a pelar por fuera y la vamos a partir en dos ya pelada y entonces la mitad de la cabeza dejado se la va a flotar encima de la uña infectada es decir de la uña enterrada y usted se lo va a dejar ahí porque eso se lo va a poner antes de acostarse todos los días y usted verá como el ajo le va a eliminar la infección y le va a levantar la uña encarnada porque esto funciona como un antibiótico funciona el ajo el siguiente remedio ok el siguiente remedio es muy fácil y es muy sencillo solamente tienen que un algodón que lo venden en la farmacia y van a comprar alcohol también lo venden en la farmacia alcohol de sederida lo van a untar un poquito y se van a entregar donde tiene la infección de la uña enterrada es decir donde la uña está encarnada y esto lo van a hacer después de bañarse e ir a la cama y ustedes verán como poco como poco a poco se le va a ir eliminando la infección de la uña enterrada y cuando se le elimine la infección se le va levantando la uña y será podrán cortar y adiós una uña encarnada siguiente remedio el siguiente vídeo va a necesitar un algodón va a necesitar un poquito o una cucharada de vinagre de manzana como este lo está presentando aquí no importa el color si es blanco o es marrón aquí le voy a echar en esta tacita o este envase una cucharada de vinagre de manzana y media cucharadita de baking soda o de bicarbonato eso es todo lo que va a necesitar ya entonces cuando tengamos los tres los dos productos ligados de si el bicarbonate con el bicarbonato con con el vinagre hacemos una liga homogénea como están estacionando aquí y luego van a coger el algodón lo van a sumergir en la liga homogénea es decir del vinagre y en la baking soda y se va a entregar el área que tienen afectada que decir la uña donde tiene la infección donde la uña tenga nada está enterrada y esto lo van a hacer también antes de dormir es decir después que se bañen hacen esto se lo dejan puesto y ustedes verán como al otro día su dedo o su uña va a amanecer mucho mejor pues yo espero que estos tres remedios que le acabo de dar le funcionen porque se lo doy con mucha garantía se lo ha hecho con garantía para que ustedes lo hagan en su casita pues ya ustedes saben mi gente como siempre fue un placer estar con ustedes que la pasen bien como siempre les digo se pueden suscribir a mi canal rafael quiñones denle like y compartan el vídeo será hasta la próxima y que la pasen súper bien